Pendejos Pendejos tu puta madre Pendejos tu puta madre Entren a este server y le darán una cuenta premium Entren, entren Opofap.sd ¿Cómo que no te sale? Ya lo escribí Si no te sale Esperá, ¿cómo no te sale? Ya lo escribí Es que Si no te sale es porque tenés un virus Es porque tenés un virus Tienés un virus que va a romper toda tu computadora y la va a tener que arreglar Tienes tres por eso ¿Y cómo hace que nos entró Leo? No es un troll No, en serio, yo entré y me gané Y el otro día estuve jugando con Willyrex ¿Alguien sabe cómo copiar algo y meterlo ahí? Si, mira Si, mira Tienes que darle al, viste al, al mouse Si, aquí tengo el mouse Le, 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 le tienes que dar un golpe así Despacito así Ya Y ahora Tienes que darle click Eh, izquierdo Si Y después poner el mouse al revés Miércoles Una vez que tenés el mouse al revés Lo tenés que tirar y dejarlo caer ¿En serio? Si, si, lo copias todo Y si no, y si no le sale tenés que hacer todo de vuelta Es bueno No, maldita sea No funciona Bueno ¿En serio? A mí me funciona Mira A mí también me funciona Está muy bien ¿Por qué no me vas a compartir allá? ¿Viste? Ya me salió Y ahora te pasa lo que es ¿Por qué? ¡Lapo! ¡No puedo escribirse, maldita sea! Eso, pero Mira ¿Qué hacen? ¿Cuál, cuál, cuál? Mira, entran a esa página Y tendrán una, una cuenta premium Oh, yo voy a entrar A ver A ver, lo estoy copiando Eh, no puedo entrar Bueno, ahí se está cargando Creo ¿Puedo entrar? O sea No, me apareció Acá Que tenía una cuenta Que no habrá asesivo No, 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 no No, no... Ay, si estoy comiando ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué les dudes? ¿Qué? ¡No, Dios! ¿Qué? ¿Qué te levanto? ¡Puesenita, te odio! por seguro que yo no todo bien por un accidente y no le di los archivos que verga era y yo hasta se habló hasta que te olvidamos a la llamada se puso a llorar lol bueno gente hasta aquí llegó el troleo de hoy que troleo se puso a llorar no, no, no le di un ataque cardíaco casi llora no sé si se puso a llorar como hiciste para encontrar el coso puse el go to sleep porque antes me pasé en una página llamada go to sleep un amigo y yo también me caí y la busqué y la encontré bueno eso se merece un like ¿no? si, un like y se suscriban a mi canal hasta aquí lo dejamos el troleo para un niño rata y bueno saluda chau gente le hay para más troleazos a ver ¿qué dice? léelo lo primero dice hijo de hijo de bueno ahí se les lo daba hijo de puta y acá dice encima el hermano no sé quién fue que se cago de risa en el fondo ¿qué dice? estoy dice de bar tardo carita triste estoy temblando esto se merece 10.000 suscriptores no, pero me impresionó y dijo valían la pena esperar valían la pena decirle que se pasen por mi canal no se pasen por el canal en la vuelta siempre la gente hace lo contrario así que no se pasen por el canal no se pasen por el canal para compartir más escucha una salve yo sé el sonido escucha el sonido nomás yo vi todo el video Estoy temblando Estoy temblando Con tu marita Eso te pasa por Neo Rata Por creerte todo Fuiste trolleado por Fergo El que lo menciona Lo es Entonces eres gay No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete!